Hola, sí, hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Voy a cantar una canción que si alguien tiene sed, voy a cantar una canción sobre el agua. Sí, agua. Se llama así la canción. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa. Por camelos y me miras, ratón y pie. Difícil mezclar, agua y sed. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería, si confundo tus cariñas. Por camelos y me miras, pasión y ley. Difícil mezclar, agua y sed. Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Que hacer, tú lo sabes, conservar la distancia. Renunciar, renunciar a la luna dura. Y dejar que el agua corra. No, pero la unión. ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta recibas. Un mensaje hay entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Gracias, espero que os haya gustado, que os haya sedentado a la sed. Gracias.